Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Lonsotzer Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tríos de Judá. Hoy es miércoles julio 13, 2016, a las 4.10 minutos AM. Vamos a comunicar algo que encontramos de significancia, al menos en lo personal nos llamó la atención. Y pues, es en relación a la lectura de Shabbat, sábado, lectura semanal Raza Ferry, número 39, la cual corresponde al sábado de julio 14 al 15, 2016. Es titulada en el hebreo, Chukat, en el español, Ordenanza de. Ordenanza de. En el Amharico, es decir, Yehgu, Te'ezaz, Yehneu. Ahora, la lectura que se requiere dentro del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, son dos. La primera, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 10 al 21. Y la segunda lectura que se requiere dentro de este estudio, se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 28. Y es dentro de esa porción, Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 28, en donde encontramos algo que es curioso. Y, 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 y lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. De la corrección, el tiempo de la corrección. Para todo llega el tiempo de una corrección. Interesantemente en el inglés dice reformación. Reformación. Reformación es decir, un segundo, ¿qué pasa con la pantalla? Bueno, reformación, la razón que es interesante es porque hace, no sé, no sé la historia acerca de la iglesia católica, pero hubo una supuesta revolución entre supuestos cristianos que nunca lo fueron y se rebelaron contra la iglesia católica, supuestamente por el bien. Es parte de la escritura, es la torre de Babel cayéndose y todos siendo esparcidos y hablando confusión. Nadie se entiende. O sea que la iglesia católica no es, nunca fue, no es, nunca será la iglesia que reemplazó al judaísmo. El judaísmo nunca finalizó. Lo único que sucedió es que se corrigieron ciertas cosas las cuales cambiaron debido a la manifestación del hijo del Dios viviente entregándose como sacrificio de él mismo, para proporcionar a nosotros expiación, librarnos del pecado. Nunca finalizó el judaísmo. Nunca finalizó el judaísmo, solamente extendió los brazos a recibir el sacrificio del hijo del Dios viviente siendo bautizados en el nombre de Cristo Jesús, Jesús Cristo. Lo que sucedió con la iglesia católica y todo eso, eso es, son obras del adversario. Entonces, el adversario ejecutó o fue capaz de establecer completo control sobre el mundo entero. ¿A qué se refiere esto? De hecho, de una vez, ya que estamos aquí, ¿por qué no? Primero, a dirigirnos al libro de Génesis, para entender eso con más exactitud, a entrar a esto en más detalle. Es necesario, libro de Génesis, capítulo 11, creo. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. La iglesia católica, católica, católica significa universal, la iglesia universal, pero impostora. Ahora, algunos van a decir, pues no, el mundo entero no fue bajo una lengua y unas mismas palabras. Miren, la Biblia no habla de gente pagana, bueno, aunque sí los menciona, ¿verdad? Pero la atención, lo que importa de lo que se trata la Biblia, no tiene que ver con la historia de gente que no importa. Cuando habla del mundo entero, habla del mundo en relación a la palabra. La iglesia católica ejerció el control sobre todo el mundo, menos, menos esa porción del mundo que fue partida en la tierra y elevada a los cielos como el arca de Noé. Establecida en un lugar en donde no podían llegar a ellos estas maldades. Ejemplo, la iglesia católica. ¿Por qué? Pues porque Etiopía está en las altas montañas del cuerno de África, de tal manera que es imposible en esos tiempos llevar a cabo un ejército y llegar a esas alturas con facilidad. De hecho, tan difícil hubiera sido que es lo que por lo regular detenía, siquiera intentarlo. Era demasiado costoso, tan costoso que no era siquiera posible. Entonces fue protegida Etiopía por más de 3.500 años, pero los últimos 3.500 años son los que más importan. Mientras, eso es en el cielo, elevado de lo que es la tierra, preservado para testigo fiel y verdadero hasta estos tiempos. Pero en estos tiempos ha habido guerra en el cielo, el cielo se ha hecho corrupto, se ha contaminado con muerte, pero nosotros reemplazamos al cielo. Entonces Etiopía somos nosotros, somos nosotros Rastafari, el nuevo Jerusalén. Mientras eso sucedía y se preparaba el lugar en donde iba a nacer el niño a quien debíamos dar reverencia, es decir, Lich Tetheri, mientras eso se acomodaba en la tierra, reinaba Satanás por 2.000 años. No importa los monjes, aquellos budistas, no importa los indios, no importa las tribus africanas, no importan los paganos europeos, no importa ninguna otra cosa más que lo que es en relación a la palabra de Jehová nuestro Dios. Y acerca de esto, la Iglesia Católica tenía completo control sobre el mundo entero. Una lengua y unas mismas palabras, las que pusiera por obra la Iglesia Católica. Y aconteció que como se partieron de Oriente, hallaron una vega en la tierra de Xenar y asentaron ahí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrío y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrío en lugar de piedra. Y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemosnos una ciudad y una torre. Cuya cuspide llegue al cielo. Y hagámosnos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, decide el hombre construir una torre para llegar al cielo. Esto puede ser, no importa que sea. Una torre física no tiene punto pensar que es la significancia la cual nos representa la Biblia. Aunque, en tiempos antiguos, lo más probable, lo más seguro, porque lo dice la Biblia, es que sí se hizo un intento de esa manera. Pero imagínense las pirámides aquí en las Américas y aztecas sacrificando vidas hacia mero arriba. ¿Por qué? Porque intentaban llegar a las cosas celestiales. Intentaban llegar a Jehová, nuestro Dios. Intentaban abrir camino al cielo. Intentaban llegar al cielo, entrar al cielo. Pero de formas y maneras las cuales no son adecuadas. Esto es lo que representa esto. La iglesia católica decidió hacer su escalera al cielo. Ah, si hacen eso y obedecen esto y si nos dan este dinero y si hacen esto por nosotros, van a entrar al cielo. Ahora, y hagámosnos un hombre. O sea, al diablo con Jehová, nuestro Dios. Hagámosnos, nosotros, un hombre. El nombre de Jehová, nuestro Dios, no importa. Hagámosnos, nosotros, un hombre. Ese orgullo es del que se habla. Y diciendo Jehová, para ver la ciudad. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un lenguaje. Y han comenzado a obrar. Y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Y pues, ahora pues, dice, descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto, fue llamado el nombre de ella Babel. Confusión. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno. Eso es eso. Y la manifestación de esto, en este tiempo, es la reformación de la Iglesia Católica. En donde los protestantes protestaron a las maneras de la Iglesia Católica. La Iglesia Universal. Y, ¿qué sucedió? Ahora hay miles y miles y miles y miles de diferentes cristianidades. Pero todas hablan lo mismo, confusión. Nadie se entiende. Cada quien hace lo que quieran. Todos se quieren construir un nombre. Todos están esparcidos por todos lados. Todos quieren hacer su propio camino o abrir su propio camino. Entrar de su propia manera al cielo. Menos a través de el obedecer. Más bien el esperar y ver la manifestación y obedecerla. Es decir, aceptarla. De hecho. Bueno. Todo eso de la palabra hasta el tiempo de la corrección. Hasta el tiempo de la reformación. En otras palabras. Lo que hace Hachetán. Lo que hace el adversario. No es lo que es la voluntad de Jehová, nuestro Dios. La reformación. O más bien la corrección. La traemos al frente nosotros. Lo llamado Rastafari. ¿Acaso nosotros favorecemos incluso a los Rastas que parecen ser? ¿No? Porque la corrección es a todos. Todos hemos caído cortos de la meta. De la señal. Todos hemos fallado la marca. Nadie nos hemos podido ser perfectos en entender, comprender o interpretar su realidad. Su verdad. Pero ahora es el tiempo de la corrección. Y nosotros, fiel y verdadero Rastafari, se nos ha entregado ese empleo, ese trabajo. El cual llevamos a cabo sin piedad. Porque mejor es estar bien con Jehová, nuestro Dios y a Jueloquín. Que morir con muchos amigos sobre la tierra. Ahora, voy a hacer algo. Sé que en el libro de las revelaciones, que revela la verdad. Sé que ahí, hay comentarios acerca de cómo esto es verdad. Libro del Apocalipsis. Vamos a ver si lo encontramos. Si nos permiten un segundo, mientras. No, creo que ya lo pasamos. Nos disculpamos. La verdad que no teníamos pensado traer al frente esta información. Bueno, voy a traducir esta nota porque es interesante también. Fragmentos del antiguo imperio romano nunca han cesado, nunca han dejado de existir. Así como reinos separados. Lo es la forma imperial del gobierno, lo cual cesó. La una cabeza que herida a muerte. Lo que tenemos nosotros proféticamente en Revelación o Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Es la restauración de la forma imperial del reino romano. Así como tal sobre un imperio federado de diez reinos. La cabeza es hecha sana, aliviada, restaurada. Una vez de nuevo, hay un emperador sobre el asiento o el trono del antiguo imperio romano. La bestia. El papa. Eso es lo que es. Es muy claro, es muy obvio. Pero la gente se le olvida que esto es lo que es. Ahora, bueno, no encontramos aquella nota la cual quería mostrar al frente. Quizás ni siquiera. Ah, miren. Dice. Así como. Bueno, bueno. Quizás sea mejor. Bueno, esto es mucho de lo que. Esto es en relación a las siete iglesias. O sea, un ángel es enviado a llevar mensaje a las siete iglesias en el libro del Apocalipsis. Nos vamos a adelantar aquí en el apunte que nos proporciona Schofield, Old Schofield Study Bible. La historia espiritual de la iglesia. En su preciso orden. Vamos a ver. Efeseus. Nos da el estado general de la fecha de la escritura. Semirna. El periodo de la gran persecución. Pergamos. La iglesia establecida en el mundo donde el trono de Satán está. Después de la conversión de Constantín, el emperador romano. Dice después de la muerte de Cristo Jesús, año 316, donde, o año 316, dice Iteyatira, es el papacy, el papa, o sea, el, no sé cómo se traduciera eso, pero el Vaticano. Y la institución del papa reinando por sucesión. Se desarrolló fuera de Pergamos, del estado de Pergamos. El balanismo, el balanismo, o inmundés, o ser mundano. Y el nicolateísmo, la asunción sacerdoteal, habiendo conquistado al pueblo. Es decir, Jezebel, traído idolatría a Israel. Aquí es, bueno, aquí es donde se equivocaron, porque no traía idolatría a Israel. Israel ya habitaba en la idolatría. Pero sí trajeron idolatría a Etiopía. Pero pues, su majestad tomó los pasos necesarios para hacer el divorcio y entregar a nosotros la verdad antes de que fuera hecha corrupta. Entonces, dice, así el romanismo, o el romanticismo, vamos a decir, nosotros se casa con la doctrina cristiana, pero la falsa. Y se casa con la doctrina de ceremonias paganas. La unión del romanismo, o del romanticismo, con el falso cristianismo. Y pues, utilizan este pretexto para hacer como doctrina ceremonias paganas. Sardís, es la reformación o la corrección protestante, pero es una corrección falsa. Quienes trabajos fueron, no fueron cumplidos. Filetalfia, filetalfia es lo que sea que traiga claro testimonio de la palabra y del nombre en el tiempo de la profesión de autosatis. La autosatisfacción representada por la audicia. Etiopía. Sería la iglesia filetalfia. Pero hay mucho que decir en relación a las siete iglesias y que realmente significan. Ni siquiera está hablando de la iglesia de Etiopía, no está hablando de ninguna iglesia sobre la tierra. Está hablando del hombre sellado con los siete sellos. Está hablando del hombre refinado. El hombre perfecto. Entonces, en otra presentación quizás tomemos el tiempo para explicar eso. Ahora que, ¿dónde nos quedamos? Hablábamos de la corrección. La corrección, la corrección. La palabra en el griego para la corrección es dia, diortosis. Dia es la división a través de lo cual algo se lleva a cabo. Ya sea en lugar, tiempo, o instrumento, maneras, formas, a lo que corresponda. Entonces, dia es la primera palabra que compone diortosis. Y ortosis significa el derecho. Y pues esa compuesta ortosis o ortos es compuesta de raíces que incluyen hiro, que es elevar, el levantar, el alzar, el tomar. Y de hernos, que significa un pájaro. Entonces, elevación, cielo, alas. Y estas dos palabras son raíces de lo que es oros, montaña. Y estas palabras son raíces de lo que es ortos, derecho. Entonces, diortosis, la división correcta, la división verdadera, la verdadera cruz. Podríamos decir la corrección en otras palabras. La correcta división. De hecho, para agregar a esto, sería, no sería mala idea dirigirnos a, creo que es primer Timoteo, quizás no. Segundo Timoteo, capítulo 2. Estamos aquí. Segundo Timoteo, capítulo 2. Versículo. Bueno, nomás vamos a leer del primer versículo. El subtítulo que nos da aquí la Biblia en inglés dice, El camino de un buen soldado, el tiempo de la apostasia, de apostasia. Entonces, Si hay tiempo de la apostasia, el camino de un buen soldado es el camino correcto, es la división correcta, es la corrección. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idoneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y aún también el que lidia. No es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, es de la simiente de David, Rocio de los muertos conforme a mi Evangelio. A mi Evangelio, las buenas nuevas que yo presento a Raza Alonso T. Ferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. En el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Pero, recuérdales esto, protestando, corrigiendo delante del Señor, que no contiendan palabras, lo cual para nada aprovecha antes, trastorna a los oyentes, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que divide, bien, correctamente, la palabra de verdad. Diortosis, que hace la corrección justa. Entonces, ¿a dónde íbamos con esto? Para obtener, o sea, la meta es obtener la salud. Y la salud viene, como dice aquí en el Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Ahora, a nuestra sorpresa, al estudiar en la Biblia en español, había una referencia, una referencia en relación a la corrección. La referencia nos envió a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 2, pero empecemos con el 1. Dice, Y habló Jehová a Moisés y a Arrón, diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel, diciendo, Estos son los animales que comeráis, de todos los animales que están sobre la tierra, de entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene las pezuñas hendidas, o partidas, o divididas, en su camino, en su marcha, en su pie, y que rumía, este comeráis. Este empero no comeráis, y empieza a dar instrucción, debe tener la pezuña hendidas, partidas, su camino debe estar partido, correctamente dividido, y debe rumiar la comida, debe repetirla, y repetirla, y masticarla, poco a poco, correctamente dividiendo la palabra en verdad. Dividiendo un trabajo y volteándolo, para que sea el trabajo limpio. Estos animales somos los que debemos nosotros comer. Hay otra referencia, la cual nos envía al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa la segunda ley. El entregar la segunda vez, deuteros, 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 como dice, creo que es, deúteros, segunda vez. El segundo entregar de la ley, ¿qué significa eso? Que es fiel y verdadero testigo. En otras palabras, tienes el entregar la ley, y tienes el entregar la ley la segunda vez. Tienes donde haya dos o tres testigos, hay verdad. Entonces, tienes testigo en la tierra, y tienes testigo en el cielo. Testigo en Jalicelazo I, que es el Padre testificando al Hijo Jesucristo, y Jesús Cristo testificando al Padre que está en el cielo, Jalicelazo I, que ambos son verdaderos. Y tenemos la palabra, lo que comemos. Pero, antes de dirigirnos a eso, el libro de Deuteronomio, el segundo entregar de la ley. Capítulo 14, dice, Hijos, hijos sois de Yehová, vuestro Dios. No os zajaráis, ni pondráis calva sobre vuestros ojos para muerto, o por muerto. No se cieguen, porque eres pueblo santo, a Yehová tu Dios. Y Yehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular, con un ojo, con un yo, de entre todos los pueblos que están sobre la asa de la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que comeráis. El buey, la oveja y la cabra, el ciervo, el corzo y el búfalo, y el cabrio salvaje, y el unicornio, y buey salvaje, y cabra montes. Y todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiaré, que rumiaré entre los animales. Ese comeráis. ¿Qué comemos nosotros, si somos hombres? ¿Comemos lo que trabajamos en la tierra? ¿Qué es nuestra tierra, excepto Ra? Eso comemos, comemos la palabra. O sea, ¿qué hizo Jesús Cristo? Partió el pan a la mitad. Partió la pezuña, o hizo hendidura en la pezuña, y rumía la comida. Eso no sabría cómo explicarla. Pero, pues sí, quien quiera ser más en el reino, que sea menos. ¿Quién es menos? ¿Quién es más en la tierra? Es menos. Ni siquiera es en el reino. Entonces, nosotros comemos esa comida. No estoy aquí para criticar que coman como individuales, pero sí estoy aquí para hacer la corrección en relación a lo que comemos en lo espiritual, y comemos su palabra. O sea, comemos la verdad. Ahora, para finalizar, nos dirigimos a Epístola de Apóstol San Pablo, a los Colosenses, creo que se dice. Capítulo 2, y versículo 16, dice. Bueno, de hecho, me voy a retrasar un poco. El versículo 8, dice. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados, circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitáis, resucitaste con él, por la fe de la operación de Dios, que le levantó de los muertos, Jalí Selásio I. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio, y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacolos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Dice, Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo, ¿cuánto a los rudimentos del mundo? ¿Por qué como si vivís al mundo? Os sometáis a ordenanzas, jucat, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Ahora, quizás parezca que nos contradecimos. Dice Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y en conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento a Dios. ¿Cuál es el aumento? Acabamos de hacer un video acerca de esto. El aumento es lo que glorifica a Jehová, nuestro Dios, a Keremah Jerselasi. Es la trinidad de fruta. El llevar fruto, el llevar más fruto y el llevar mucho fruto. 3, 3 y 3. Galatias capítulo 5, versículo 22 al 23. Entonces, nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque lo hemos vivido y lo vemos y lo sabemos. Nosotros hacemos la corrección. No corregimos a gente acerca de lo que es en la carne, pero corregimos acerca de la voluntad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús Cristo es formado por la palabra. La palabra es encarnada, es encarnada, es hecha carne. Y eso comemos nosotros. Comemos a Él y tomamos de su sangre. Esto es nuestra alimentación. Y respecto a esto, nosotros fieles y verdaderos y amados Rastafari, escogidos y aprobados, nosotros somos sobre estas cosas y nosotros sí somos quienes traemos la corrección, porque nosotros somos el cuerpo. La palabra es manifestada en el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente ha testificado al Padre. El Padre ha resucitado al Hijo del Dios viviente junto con Él a nosotros. Y nosotros somos un cuerpo. Somos el pan y nosotros nos entregamos para que coman de lo que nosotros proporcionamos. Es comida buena y somos animales limpios. Partimos la pezuña, dividimos correctamente el camino y rumeamos, porque siendo más nos hacemos menos para servir, así como se nos dio instrucción por ordenanza, por jucat. Y esto es la realidad de la situación. Entonces, con eso finalizamos. Shalom. Rastafari. Rastafari. Gracias.